Un oyente diciendo, che, muchachos, no inciten, que estamos en cuarentena y ustedes ponen vamos a la playa. Ja, 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 claro, sí, 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 apá, sí, sí, bueno, listo, volvemos, volvemos a otro corte. Alán Puntada, mil ocho negros, nos está escuchando seguramente, nuestro director de programación de la radio FM de la Super, la 96.3, la radio líder en programación regional, estamos en la calle Mitre 1636, en la ciudad de General Roca, para todo el valle, para todo el alto valle de Río Negro, la República Argentina, el continente americano, el planeta y las galaxias cercanas, salimos a todos lados. Señor Emilio Chorero, usted está escuchando seguramente, esta semana que viene, ¿qué pasa? ¿Podemos caminar? ¿Podemos andar en bici? ¿A una semana más seguimos encerrados o no? Pucha, ah, bueno, le vamos a pedir a Emilio que nos dé una mano, porque, viste, trabajaron hasta el miércoles y abandonaron el barco, alguno, en la radio, perdón. Sí. ¡Apa! ¡Bien! bien no no la puta más para la gente de este lado del canal para la gente del gueto en el norte hacemos lo que queremos ah allá es un país independiente anoche había tres jodas en serio tres jodas en que ver lo digo por eso yo lo tengo identificado claro no pero yo lo tengo identificado porque se escuchaba como si estuviera dentro de la pieza la música vamos a los tiros digo vamos a la revolución mexicana que usted tiene una deuda que usted tiene con el programa profesor Tonicherry no se haga el que para otro lado escuche dale dale perfecto ya están todos los medios dos mensajitos y seguimos el primer mensajito es Palito Ortega y Donald este es duro este mensaje Palito Ortega y Donald representante de la fiesta venenista venenista perdón propagandista de la dictadura duro 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 Palito Ortega ¿ustedes opinan igual? no yo pienso que el arte no tiene pero están ahí digamos no bueno pero va a la casualidad entonces vos tenés que decir que Leon Gieco es el representante de los K porque está en todas y si no no yo pienso que el artista trasciende la política trata de sobrevivir digamos hace política claro y si pero trasciende alguna en algunos aspectos de lucha mercedes josa guaraní bueno no guaraní es medio ah también no no guaraní es un rebelde güey por eso es más yo lo recomiendo a todos aquellos que quieran todos estos artistas que están dando vueltas que están peleando para poder hacer algo en su vida mucha gente que empieza con el arte yo les recomiendo que miren la película si se calle el cantor vos sabés que ese es un temazo si 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 que lindo bueno pero no lo cante usted déjelo ahora lo ponemos ahora lo ponemos bueno pero hablando de Palito Ortega Palito Ortega para aclararlo tuvo que salir a pagar deuda a los militares esa apá cuando se embarcó en esa locura que tuvo de traer a Fran Sinatra a la Argentina Palito Ortega claro quedó hasta las manos minutos antes de que empezara minutos antes no bueno meses antes de que empezara el tema este de de el espectáculo que dieron en Luna Park la voz le explotó el dólar apá entonces todo lo que él había recaudado en venta de entrada no alcanzaba para pagar a Fran Sinatra bien fue a pedir una ayuda al gobierno militar diciéndole si no le vendían dólares más baratos claro nunca se sabe nunca se va a saber cómo salió eso qué pasó o sea que vos lo que tenés diciendo de Palito Ortega es cuestión política sería más que el arte pero pasaron dos cosas ahí dos cosas primera cuestión Palito Ortega no se sabe de dónde sacó la plata vendió todo lo que tenía que ver arruinado sí y pagó a Fran Sinatra bien cuando en Estados Unidos vieron lo que hizo Palito Ortega que cumplió un contrato por primera vez un sudamericano cumplió un contrato como la gente fue tres empresas de Estados Unidos le dieron una mano a Palito Ortega para que se estara en Miami y puso un estudio discobra y a partir de ahí Palito Ortega vivió durante casi todo el gobierno de Fonsil vivió en Miami bien sus hijos crecieron ahí y este y el otro cuando vuelve Palito Ortega? cuando viene Menem cuando viene Menem incluso Palito Ortega fue gobernador de Tucumán sí sí porque fue por pedido de el gobierno de Estados Unidos y de Menem opa no me digas bueno pero la gente no iba a votar? sí bueno pero viste que este bueno bueno pará y faltan otras y la otra es que tuvo que hacer una serie de tres o cuatro películas la junto con Carlito Bala mirá por eso Carlito Bala después fue medio como olvidado por los medios po en esta época po que gusto tiene la sal si no a mi me gustaban guetos ah no al gueto quedate quieto el carro invisible jajaja nunca lo viste? si bueno qué te iba a decir bueno eso tuvieron que hacer varias películas y en esas películas era un homenaje una exaltación de la fuerza militar de la fuerza armada la policía etc bien me imagino bien dos mensajes y ya nos vamos nos metemos con la revolución mexicana va a tener que pegar un grito usted bien mexicano ay 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 no una delita una cucaracha la cucaracha bueno dos mensajes primero mensaje usted me hace reír el mensaje dice ustedes hablaron dice de eh los ovnis que aparecían en el valle de la luna en roca nosotros no hablamos de los ovnis hablamos de algo que apareció que fue documentado por unos ufólogos esto es real lo dijimos no bueno me dice porque aparecieron los muchachos que venían de Cipolletti por el aparecieron en el valle de la luna los muchachos que vinieron de Cipolletti fueron demorados por la policía en Paso Córdoba y dijeron lo que ustedes dijeron algo parecido a lo que ustedes dijeron ¿no? algo asi seria lo que quiso exponer me parece dice que andaban buscando los ovni por eso jajajajajajaja ¿Leíste eso? No, no, no. ¿No lo leíste? ¿Salió? No, no lo leí. ¿A nivel nacional salió? No, no me digas. Hay un vecino que puso una piedra ahí de 12 kilogramos que tiene una forma extraña que este que el otro y entonces puso, vendo esta roca porque en mi casa no la quiero más, que te quiero otro. Y ahí le empezaron a caer el mensaje de todo el país. Ojo, eh. No, no, pero pará. No, no, tío, ojo porque en una época se vendía huevos dinosaurios, eh. Ahora venden. ¿Hace más de 20 años? Ahora. Ah, también. Está vendiendo todo. Bueno, pero pará, pará, resulta que la logró vender esa piedra, la logró vender, la compró un coleccionista, tengo entendido que la logró vender porque él no quería bajar el precio, le ofrecían 12 mil pesos y le pedía 18, unas cosas así. ¡Epa! Bueno, la cuestión es que a partir de ayer, ayer mi en el Facebook, en varios grupos compraventa, rocas extrañas están vendiendo gente que vive acá, en la parte norte de la ciudad. ¡Epa! Hay una roca negra que tiene destello luminoso, que encontró un vecino que estaba haciendo un pozo ciego, que es hermosa. ¿No me vi? Sí, está en el Facebook, eh. Mirá vos. Lo vi en la zona de, estamos hablando de zona del canal hacia el norte. Claro, mirá vos. Mirá vos. Mirá vos. Barrio Nuevo, todo ese poder. Mirá. Está en el grupo de esa feria Maipú, todo eso, mirá. Bueno, ayer apareció uno vendiendo las piedras. Y ya hubo gente, incluso gente que yo conozco de ahí, de la Universidad de Río Negro, que la solicitó para estudiarla ahí en paleontología. Y claro, claro. Bueno, lo que es... Tenemos la justicia. Bueno, eso es parte de la ignorancia que estamos viviendo en algunos temas. Yo le quiero aclarar algo, le quiero aclarar algo a la gente para el que no lo sepa, por lo menos que le sirva de dato. Vamos a compararnos con Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando usted compra un terreno, todo lo que hay en el terreno es suyo. Si abajo hay petróleo, ese petróleo es suyo y puede vender el terreno a una petrolera. En la República Argentina, no. Todo lo que hay bajo tierra le pertenece a la República Argentina. O sea que si usted encuentra petróleo, a usted lo pueden desplazar porque el petróleo es de la República Argentina. Si hay una mina de oro, también. Y si encuentra estas piedras, también. Por eso, ponerlo en las redes es porque está ignorando esto. Puede caerle a alguien y sacárselo diciendo que viene el nombre del Estado argentino. Claro. Yo le voy a decir algo. ¿Por qué crees que en Estados Unidos hay tanta gente buscadora de tesoros? Y no hay acá en Argentina. ¿Que los tesoros están solamente en Estados Unidos? No. Lo que pasa es que en Estados Unidos el que lo encuentra es para él. Acá el que lo encuentra es para el Estado. Por eso nunca sale una publicidad sobre el tesoro encontrado en Argentina. Bueno. El 50% de los campos de la pampa húmeda tienen enterrados tesoros. El 50% de los campos de la pampa húmeda argentina tienen enterrados tesoros. Era una costumbre ancestral de los gringos que tenían campos de guardar dinero en cajas de chapa en el campo. Por eso, muchos gringos, cuando cobraban... Gringos se les refiere a lo que acá llaman chacarero, ¿eh? Sí. Por eso se les dice gringo. A los gringos que cultivaban en el norte, como no ponían la plata en el banco, guardaban esa plata en cajas enterradas en los campos. Se supone que hay un 50% de los campos de toda la pampa húmeda que tiene ese tipo de tesoro. No sé si tendrán algún valor monetario, porque son monedas antiguas. Claro, sí. Pero bueno. Y otra cosa. El argentino también tiene esa costumbre de guardar en lugares privados toda su pertenencia. Por eso se dice que hay tantos dólares debajo del colchón. Claro, guardan las cosas. Bueno, sigo porque se nos va el programa. Buenos días. Marlon Figueroa manda saludos. Patricia Benítez. Hola, compañeros. Buen sábado. Marlon Figueroa manda un mensaje con respecto al tema de las piedras de usted que hablaba. Sí. No ponen el nombre. Bueno, no ponen el nombre. Nosotros no... Uno opina, uno puede opinar, ¿no? Dos mensajes llegaron. Bueno, primero. María dice, yo no mando a mis hijos a la escuela. Ya, porque estábamos hablando, ¿no? ¿Se acuerdan? Mandamos los hijos o no mandamos a los hijos a la escuela. Y el tema de la vacuna falta. Opinen. ¿Vacuna sí, vacuna no? Usted no se pone la vacuna. Si es experimental, no. Bien. Nos manda un mensaje... Ah, acá está, Félix, ¿eh? Emisiones... Emisiones desde la llegada, ¿no? De los jesuitas, se empezaron a buscar y a encontrar minerales de alto impacto. Hablaban de campos magnéticos, inclusive. Sí. Y que mucho tenían que ver con la caída de meteoritos en la zona del litoral silguaraní. Bueno, eso es algo así. En el Chaco está la piedra más grande de todo el país. No me acuerdo de aquel lugar. Pero en el Chaco está la piedra más grande de todo el país, que es un meteorito. Mirá vos. Se lo fueron robando de a poquito, pero es una piedra enorme. Mirá. Es extremadamente magnético ese lugar. Y por supuesto que para mucha gente tiene poderes místicos, entre otras cosas. Bien. Bien. Hay un campo en Chaco. No me puedo acordar el nombre, ¿vos sabés? Bueno. Hoy ando medio... Está bien, no importa. Nos metemos... Ayer, la gente está opinando. Escucha el programa y opina, ¿eh? Sí, algo de los jesuitas yo sabía. O sea, que yo te lo escuché, algo vi. Sé que habían encontrado piedras preciosas. Sí. El objetivo de los jesuitas no era la minería, sino que era que como roturaban todos los campos vírgenes, se encontraban con todas las cosas. De todo. El día que empiecen a roturar los campos de la Patagonia, te va a encontrar con la madre de todas las sorpresas. Acá nunca se puso un arado para poder trigo, maíz y todo eso. Pero si vos llegás a agarrar la meseta de Zomuncura y empezás a pasar el arado, yo te puedo asegurar que encontrás más de una cosa. Seguro. Sí, sí, totalmente. Bien. Nos metemos ya en la Revolución Mexicana pagando las deudas. ¿Quién fue? ¿Quién preguntó eso? No me acuerdo quién fue un oyente. Ah, Pato Guinness. ¿Te acuerdas? Sí. La semana pasada nos dijo el chico de la Revolución Mexicana. Y lo difundimos, así que bueno, vamos a hablar un poquito de la Revolución Mexicana. ¿Eh? ¿Qué le parece? ¿Arraque usted, Arranco, yo? No, acá tranquilo. ¿Qué fue la Revolución Mexicana? Bueno, fue un intento de justicia social que no llegó a ser tal. ¡Epa! Un territorio en ese momento gobernado por un tal Porfirio Díaz, que va a llamar al régimen se va a llamar después por filiato, era un militar que quiso ser presidente, perdió siempre, hasta que tomó el poder por las malas, digamos. Estamos hablando de 1860, 1865. En este punto vos tendrías que trazar un paralelismo. Dale. Cuando se estudia la Revolución Mexicana, se la estudia junto con el proceso argentino puasrosista. Claro. O sea, son muy parecidos, pero tienen finales diferentes. Claro. En un país llega un grupo de personas que adhieren a ideas capitalistas y ponen en marcha a ese país y lo insertan en el mundo. Acá en la Argentina fue el grupo de Mitre, Sarmiento y Avellaneda y allá fue Benito Juárez. Son dos momentos en el mismo periodo histórico, a partir de 1850 y todo eso. O sea, dos países muy similares, muy similares, con la diferencia que nosotros nos dedicamos a la agricultura y ellos a la minería. Exacto. Entonces, en los dos lugares llegan liberales que empiezan a poner en orden el territorio, el país, pero sin tener en cuenta a las clases subalternas para ellos o los pueblos originales y los campesinos. Acá en la República Argentina, este primer periodo llamado de los liberales o fundacionales tienen como objetivo sacar de todas las tierras a los indígenas. Exacto. Le saca todas las tierras a todos los indígenas de la Patagonia. Bueno, allá Benito Juárez, a través de, no me acuerdo ahora, un tal Lerdo creo que era su vicepresidente, le saca la tierra a todos los indígenas campesinos, no por la guerra, sino parcelando la tierra. Y como el indígena no tenía mucho sentido de pertenencia con respecto a la propiedad privada, no entendía lo que era el papel, la propiedad de papel, fue perdiendo territorio y eso liberó el campo para que llegaran, tanto en México como en la República Argentina, la extrema capitalista, acá representada por el grupo de Roca y allá representada por Porfirio Díaz. Bueno, hasta ahí lo que vos estás diciendo. Porfirio Díaz fue el Roca, el Roca de México. Intentó ser un país moderno, lo nutrió de un montón de cosas que no había, como por ejemplo puertos, trenes, todo lo que sea, acercarlo al mundo. Pero eso tenía un costo, como fue acá, que acá nadie se pateaba. Y ahí es donde quería hacerte hincapié en la diferencia. ¿Por qué acá nadie decía nada de los fraudes? Porque todo el gobierno de Roca, más toda la oligarquía terrateniente de esa época, se mantuvo en el poder acá en la Argentina a través de fraude. Porfirio Díaz no tuvo recambio y siempre estuvo con fraude, ganando esas elecciones, quedando sed. O sea, ¿por qué allá zapatearon y acá no? Porque acá se cambió la mano de obra. Acá se cambió, se dejó de lado al gaucho, al negro y al indio y se trajeron inmigrantes. Y el inmigrante de ninguna manera reaccionaba contra el poder de un país al que él estaba haciendo en ese momento prestado. Claro, que estaba dando la mano. En cambio, en el porfiriato, la mano de obra que utilizaba para todo lo que sea minería y campesinado era toda local. Por eso allá tuvo más conflictos sociales que de nosotros acá. Exacto. Ahí tiene el caldo de cultivo. ¿Había posibilidad de que la gran masa de inmigrantes se levante acá en la Argentina contra el gobierno de Roca? No, no había ninguna posibilidad. Porque había una serie de leyes, la ley de defensa social, la ley de expulsión del inmigrante. O sea, acá te echaban. Y la mayoría de las ideas venían de afuera, ¿no? Exacto. Socialismo, anarquismo, ¿no? Decía, eran ideas europeas. Bueno, ahora nos metemos de lleno en la Revolución Mexicana. Dale. El porfiriato, si bien trajo progreso al país, no fue para todos. Fue para un 10, 15% de la población porque el resto era un campesinado empobrecido, un pueblo originario empobrecido y todo despojado de la tierra. Entonces, ese caldo de cultivo hizo que surgieran dos grandes focos de insurrección en el norte y en el sur. En el sur estaba muy bien definido, con ideas muy claras, que eran de Emiliano Zapata. Emiliano Zapata tomó todo lo que hoy es el sector de chapas en México y comenzó a hacer revueltas sociales pidiendo que se vuelva un estatus de devolución de tierras dentro del porfiriato. Y en el norte estaba un grupo de gente con Carranza, Huerta, Obregón y Pancho Villa. O sea, todo un grupo de gente que pedía lo mismo. Devuelvanle las tierras a la gente que lo tenía. Bien. No pudo sofocar esos focos de revolución en que empezaron en noviembre de 1910. Y bueno, por fin de día se tomó el lujo, se tomó el palo. Se fue a Francia y dejó el poder en manos de uno de estos revolucionarios llamados Huerta. Bueno, Huerta, cuando sube, el presidente, todos pensaron que iban a poner en marcha las reformas que todos pedían, pero no fue así. Ocupó el lugar de Porfirio Díaz y siguió haciendo lo mismo. Duró un año, porque en un año se le volvieron a alzar otra vez Zapata y se le volvieron a alzar Pancho Villa, todo México revolucionado. Por supuesto que esto incluye, cuando yo digo esto, estoy hablando de muchas muertes. Se considera que murieron dos millones de personas en la revolución mexicana. Muy sabrían, perfecto. Bueno, a todo esto Emiliano Zapata es el que más avanza en la revolución, porque a través de las leyes de Ayala hace el reparto de la tierra, agarra a los estancieros, los mata, destruye todo y empieza a repartir tierra. El gobierno empieza a responder y bueno, en este ir y vuelta de te ataco y no te ataco, aparece un señor que se llama Carranza. Carranza es el que dispone, porque lo mata, a la huerta, y Carranza es el que viene a organizar un poco, ya estamos en 1915, ya tenía cinco años en la revolución, todo el mundo en pelea, todo el mundo en guerra. Sí, norte y sur, ya. Norte y sur, bueno. Carranza, cuando sube, que es uno de los personajes que va a enderezar esta revolución, procede a hacer un pequeño reparto de tierra, le da un poco más de condiciones a los trabajadores y durante el gobierno de Carranza muere, por ejemplo, asesinado Zapata, algunos líderes. Y ya cuando llegamos a 1920, con la revolución ya consolidada, ya casi finiquitando, aparece el último gran personaje en la presidencia de este país, que es Obregón, que este va en causa todo. Obregón logra pacificar el país, por supuesto que a Obregón le toca la difícil tarea de matar a Pancho Villa, lo hace matar. Sí. Y bueno, eliminado todos los cabecillas que ha dado vuelta, Obregón dereza a México y lo encamina hacia lo que después fue México del siglo XX. ¿Qué se logró con él? ¿Cuál es el sentido de esta revolución? Esos son los hechos históricos que yo te acabo con nosotros. Ahora tenemos que hacer el análisis histórico. El análisis histórico fue el siguiente. Si se quiere construir un país, si se quiere, y atención porque esto es un mensaje que va para nosotros, si se quiere construir un país, si se quiere tener un futuro en una región, se deben tener en cuenta todos los sectores. Porque si uno puede progresar pisándole la cabeza a otro sector, ese futuro no tiene mucha vida. ¿Por qué? Y porque hay gente que se revela, gente que no está bien y ha perdido todo, era lo mismo morir o vivir. La gran enseñanza que nos deja la revolución mexicana es esa. ¿Se pudo concretar todo lo que aspiraba a la revolución mexicana? No. No, no. La revolución mexicana por intervención de Estados Unidos a través de los diferentes presidentes fue congelada. Duró 10 años y en 1920, cuando pasaron los 10 años de la revolución, el resultado fue que se lograron ciertas cosas, pero no se lograron otras. México quedó irremediablemente dividida en sectores altos y sectores bajos y nunca se pudieron reconciliar. Si quieren hacer una panorámica, la revolución mexicana hoy tiene el mismo calco militar que en ese momento, hoy, 2020. México tiene el mismo calco, pero con otros protagonistas. Hoy el Estado de México, para el que no lo conoce, el norte mexicano está dominado por los varones de la droga. Totalmente dominado. Ahí mandan ellos. Y en el sur está el movimiento zapatista de liberación nacional, que es justamente manejado por el subcomandante Marcos. Sí, la herencia, digamos. Y en el medio está la gente, como siempre, la oligarquía, la clase media. O sea, México no ha avanzado en ese punto. Todavía sigue dividido como la época de Pancho Villa. Exacto. Donde hoy están los narcotraficantes, antes estaba Pancho Villa. Donde hoy está el movimiento zapatista, estaba Zapata. Exacto. Y el gobierno sigue peleando en esos tres frentes. ¿Por qué subsiste toda esta historia de que México no se puede unir? ¿Por qué subsiste? Y porque tiene un vecino muy poderoso que no quiere que se una. Estados Unidos. Estados Unidos. Hay un dicho que surgió después de la revolución y al ver tantos muertos y tantas cosas, justamente quedó plasmado en los libros. Hay México querido, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. O sea, cuando estudiamos la revolución mexicana, tenemos que ver cómo hubiese sido el desenlace en este país, la República Argentina, si no hubiese venido la inmigración. Exactamente. Si se hubiese utilizado la mano de obra indígena y si se hubiese utilizado la mano de obra gaucha, probablemente hubiésemos terminado en una revuelta popular porque son los grandes perdedores de la tierra. Exacto. Hoy, por eso te preguntaba quién es el que te pidió para decir este tema, porque la revolución mexicana hoy se está estudiando en toda Latinoamérica porque se quiere hacer algo parecido. Se quiere llevar adelante los ideales de Ayala, que era repartir la tierra. Exacto. Ayala era un guardián de Zapata. De Zapata. Zapata la decimos la gente, Zapata era el más intelectual de la revolución. Sí, sí. Era un tipo que realmente es intuido. Y el más pobre. Exacto. Mita que Pancho Villa era más revolucionario, más de armas. Era bandido. Pancho Villa es el que arma a las mujeres y a los niños. Y hay una frase que te queda dando vuelta y se ha repetido muchas veces en la historia, ¿no? Es decir, por qué armó a los niños de 10, 12 años aproximadamente y por qué armó a las mujeres. Porque dijo, el enemigo nunca te va a preguntar la edad con la que quieras matarla. Exacto. Entonces él, ni el género tampoco, ¿no? Entonces él armó a mujeres, niños. Y hay fotos, ¿no? Dando vuelta, porque estamos hablando del principio del siglo XX, ¿no? Sí, hay... Inclusive hay, perdón, hay una película ahora animada porque hubo gente, digamos, intelectual que siguió la revolución americana, ¿no? Gente que pidía libros, ¿no? Es decir, algunos que participaban y miraban y observaban, como decís muy bien vos, la revolución americana a dónde se puede llegar a replicar. Sí. No, pero el tema es que... Bueno, si vos querés, hablamos en los pormenores. Hablamos en los pormenores. Pancho Villa tenía una táctica de guerra que era movilizar todo el pueblo. Y entonces iba a pelear el hombre con la mujer al lado. Ah. Y él le preguntaba y le decían, ¿por qué hace esas cosas tan extrañas? Y porque cuando un hombre deja su hogar para ir a pelear, necesita sentirse familia. Entonces, los campamentos de guerra de Pancho Villa eran ciudades. O sea, estaban la mujer, los pibes, el hombre que peleaba, la mujer ayudaba. Era una importante inclusión de la mujer en el tema. Y bueno, ahí salen las canciones Adelita. Las Adelita es un género que alude a las mujeres de guerra. Las mujeres de guerra se le dicen Adelita. En México. Te quería decir que mucha gente está estudiando justamente los valores de la revolución mexicana porque, como yo ya te dije, quedó congelada. No se pudo llevar adelante. Entonces, la reivindicación hoy viene porque hay muchas izquierdas latinoamericanas que observan sobre estos temas y proponen lo mismo. No es casualidad, por ejemplo, los movimientos urgentes indígenas que están soportando a todos los países. Por ejemplo, en Chile, Argentina, donde tenés territorio donde hoy hay gente que está reclamando tierra en nombre de supuestas tribus ancestrales. Porque que haya mapuches es verdad. Pero los que están reclamando no son mapuches. Son gente que adhiere a la idea mapuche. En el norte pasa lo mismo. Más allá de que los huichis tienen un intento de reclamo. Hay gente que no es huichis y está reclamando. Pasa en Brasil, pasa en Perú, está pasando en Ecuador, en toda Sudamérica. Pero lo que se está tratando de hacer es de llevar adelante los ideales de la Revolución Mexicana. Yo por eso te decía, hoy hablamos de historia, señores. O sea, esto es lo que se enseña en la clase de historia. Si vos vas a enseñar la Revolución Mexicana, tenés que hacer un paralelismo con lo que pasó en Argentina. Los dos tuvieron el mismo inicio, los dos tuvieron el mismo desarrollo, pero los finales fueron distintos por cuestiones metodológicas. Acá en la República Argentina, un grupo de intelectuales propició siempre que había que cambiar la matriz poblacional. Un grupo de intelectuales decía, en este país no puede haber más gauchos e indios. Por supuesto que los repudiamos. Nosotros estamos hablando de historia. Claro. Un grupo de gente que decía, no importa que corra un montón de sangre gaucha, si total hay que matarlo a todos. O sea, bueno, la cuestión de que se hizo el recambio, Argentina pasó de tener un millón de habitantes en 1890, perdón, 1880, a tener 4 millones en 1900. Entonces, de cada 4 personas, 3 eran inmigrantes. Se cambió toda la matriz poblacional. Y eso que venía de afuera, no tenía la posibilidad de revelarse o intentar decir algo contra el orden oligárquico. Pero en México, pasó que usaron la mano de obra local y esa mano de obra local pidió un asiento en la mesa de los ganadores. Y siempre se les negó. Por eso aparecieron estos líderes populares. En el norte había más líderes populares que en el sur. Por una cuestión básica. En el norte está la riqueza de México, en cuanto a minería. Entonces eran muchos empresarios mineros con mucho dinero. Pancho Villa tenía una profesión declarada de bandido. En los documentos de él, figuraba bandido. O sea, que él vivía de la rapiña. Había tanta riqueza en el norte que él se podía dar el lujo de vivir de la rapiña. En cambio, venía a Zapata y vivía con todo el pobrerío indígena en el sur y sobrevivía como podía. El sur siempre fue más campesino, con menos valor agregado. Entonces eso hizo que tuviera menos injerencia en el PBI del país. Bueno, hoy por hoy, esa es la explicación que se puede dar. Lo que sí podríamos decir consecuencia de todo esto, quedó un sabor amargo en todo el pensamiento latinoamericano, porque existe un pensamiento latinoamericano. Y voy a hacer un alto acá. Si vos agarrás el pensamiento filosófico de Europa, en Europa estás más preocupado por el tema de libertades, por el tema de organización, que es el otro. El pensamiento filosófico latinoamericano tiene como primer eje el reparto de la tierra. O sea, la primera preocupación que existen los pensadores latinoamericanos es el reparto de la tierra. Y tiene un fundamento. La persona que tiene la tierra tiene la libertad para decidir sobre su vida. Por eso asocian la libertad con la tierra. No está bien la premisa de aquel momento aplicable al día de hoy. No estaría bien, porque la premisa de Emiliano Zapata decía la tierra es para el que la trabaja. Está todo bien, pero en una sociedad moderna eso no podría ser. Porque si no, quedarían de lado todos los empleados públicos, quedarían de lado todos los jubilados, los discapacitados. O sea, la sociedad moderna tiene otros valores. Entonces, si bien no es posible el reparto de la tierra para el que la labura, porque si yo te doy a vos, Flavio, te pregunto, ¿qué hacés vos? No, yo soy profesor. Ah, no, yo no trabajo en la tierra, entonces no te damos nada. En esa época no había profesores, o por lo menos no estaban en el sistema educativo institucionalizado, etc. Bueno, insisto, las premisas de hoy son reparto de la tierra en el sentido de que se le debe dar lugar a todos los pueblos que fueron despojados y a todas las personas que fueron expoliadas por estos sistemas. Entrar al capitalismo no es gratis. Entrar al capitalismo. Bueno, Argentina lo hizo a través de la oligarquía terrateniente y en México se hizo a través del porfiliato. Pero las consecuencias de ello fueron distintas a la del cual. Eso es lo que podemos hablar de la revolución estadamericana. Bien, perfecto. No, pero vos también lo querías decir. No, yo agrego que si alguien quiere leer esto en la biografía, hay un intelectual, hay un autor que se llama, era justamente de origen norteamericano, se llama John Reed. John Reed. Él escribió sobre las dos revoluciones que vivió, porque él estuvo en las dos. Vamos a hablar de John Reed. No. ¿Vos sabés quién es? Bueno, pero te cuento. Escribió sobre la revolución mexicana y escribió sobre la revolución rusa. Sí, el tiempo estaba metido en todos los quilombos. En todos los quilombos. John Reed. John Reed era un periodista inglés. Inglés, no norteamericano. Bien. Era inglés. Lo que sí, le tocó estar justo en la revolución, primero en la revolución rusa, él estaba ahí, justo lo agarró, de 1905. Sí. Y escribió 10 días, después fue la del 17, pero la del 5 fue terrible. Sí, los 10 días más sangrientos. Los 10 días más sangrientos de la historia. Hay una película que se llama Red. Los 10 días que murieron al mundo. Sí. Hay una película que yo la recomiendo. El que quiere entender la revolución rusa, en su inicio, una película que se llama Red, que quiere decir rojo. Sí. Bueno, está protagonizada por Warren Beatty. Es una película clásica. Bien. Bueno, ahí explica, y está basada en el libro de John Reed. Bueno, y John Reed después está en la revolución mexicana. Sí, fue el balador. Bueno, es un tipo, esto acordándome de Jorjito Aldala, el que estaba en todos los quilombos era Gregorio de la Madrid. Claro. Después vamos a hablar. Dale. Pero para poder entender esto de la revolución mexicana, si quieren, y me interesa, hay una película muy bonita que se llama Gringo Viejo. La película tiene una trama muy lenta, no es como hoy que te matan 7 millones de personas en un minuto. Te explica cómo vivía el ejército mexicano de Pancho Villa. Y Gringo Viejo, porque justamente es un norteamericano que le tocaba hasta con ese tipo de gente. Fue el regalo que le hizo Hollywood, el regalo que le hizo Hollywood a Luis Puenzo, un argentino, porque ganó el Oscar con la historia oficial. Claro. Entonces, cuando vos ganás el Oscar, te regalan una película para que haga. Ah, bien. Bueno, él hizo la película esta, Gringo Viejo. Mirá vos. No sé si, no me acuerdo. Me parece que estaba... No, no. Es otra película. Enormaleando, iba a decir. Pero no me acuerdo. Bueno, la cuestión es que Luis Puenzo dirigía esta película, Gringo Viejo. Es para estudiar esto, para estudiar historia. Cuando vos querés explicar qué eran las Adelita, cómo funcionaba el ejército de Pancho Villa, bueno, justamente ahí. Usaban... El pueblo se movilizaba completo. Totalmente. El pibe, el perro, la mujer, todo, iba. Todos. Y todos... Por eso hay fotos, ¿no? De niños con armas, mujeres. Sí, sí, sí. Excelente. Espero que haya servido, ¿eh? Demasiado para ir a la introducción en un programa de radio para trabajar en la traducción mexicana. Le doy un mensaje, nos vamos a la pausa, se van a estar, es... Patricia Belites, en el campo del cielo está el meteorito. Ese lugar se convirtió... Sí. Se convirtió en un lugar turístico en el Chaco. Magalí, te manda saludos. Y dice, hola, buen día, ¿cómo están? Lo escucho siempre, mi nombre Magalí. Un saludo al profe Todichelli, futuro intendente de la Ciudad de Roca. Bien. No, basta. Y bueno, qué sé yo, la gente manda saludos. Gracias Magalí, un beso. Ah, te manda saludos, nada más. Acá hay que decir, Laura dice, yo no mando a mi hijo a la escuela porque lo estoy cuidando. Después de 100 días de cuarentena, no voy a permitir que se contagie. Bueno, no sé si se van a contagiar en la escuela, pero es un... Yo lo que estoy proponiendo... Ah, mirá. ¿No vamos a la pausa? ¿Tenés un lápiz ahí vos? No. No, sí. Anotá en algún lado. Sí. Hay dos cosas. Ya, doctor. Bueno, una tiene que ver con las tablets y la otra con el día de la misma. Dale. Después lo hablamos. Dale. Nos vamos a una pausa, señor, una tarde. Sí, y ya vamos a ver, porque si usted pensaba que no termina acá, la revolución mexicana solamente era para arrancar los motores. Ahora viene la revolución francesa después del corte, ¿eh? Ojo. ¿Pero por qué tantos temas juntos? Porque la gente lo pide. No sé. Vaya pensando usted lo que está pidiendo la gente, ¿eh? No, no, porque es para no mezclarlos tantos. Muchas revoluciones pide la gente. Claro, pero es para no mezclarlos tantos, porque así la gente se queda con una idea y la madura y la trabaja en su casa. Claro. Bueno, hay gente que está pidiendo. Está madurando una idea, me parece. La revolución mexicana seguramente en el sistema un poco más de dinero. ¡Epa! ¡Ah, el rey! ¡Ah, el rey! ¡Ah! ¡Ah! Gracias.